Pues ya estamos en el puerto de Edenia, que han hecho venir a poner carpita ya, que hace un calor, 33 grados de marcar el coche. No hay condicionado, voy a esperar. Y nada, ya dirección Ibiza, dos horas y pico de barco, dos horas y cuartos en verdad siempre. Y nada, y damos dos clases y poco más y a ponernos a editar los vídeos. Madre mía, mira cómo llevo el coche todo lleno de cosas, llevo hasta aquí hasta un manzanero. Hay que aprovechar la viaja a la península. Madre mía, mira cómo llevo hasta aquí. Madre mía. Buenos días. Ahí vamos, eh. Trabamos toda semana entrenando muy fuerte. Bici, trail. Cabra con casco aero de cola. Y lenticular. Cabra. Y lenticular. Estamos entrenando con un día algo de viento y vamos a darle un par de vueltas al circuito Blue Challenge, el otro día hicimos un test, luego os explico, muy bien, hemos desayunado y luego iremos a correr por montaña, así que vamos a darle caña, son las 2 de la tarde, calor guapo, venga. De gama, qué guapo. Buenos días, estamos en Santa Inés, 7 de la tarde y vamos a recoger el dorsal de la Ibiza Blue Challenge, que mañana toca triatlón, así que vamos a por el dorsal y a ver viejas caras conocidas y disfrutar más del triatlón más auténtico de la isla, así que vamos a ello. Bueno, pues ya estamos dejando la bici y mirad, os explico un poquito lo que dejamos, ¿vale? Dejaremos una mochila, mañana os la enseñaré, que es la T0, que nos llevaremos en el neopreno y todo, la transición hasta aquí, que ya es la bici, y bueno, venimos por ahí corriendo y aquí tenemos la bolsa verde, que hemos metido el porta dorsal con el dorsal, las zapatillas, tres geles y el casco, ¿vale? La bici, que ya le hemos puesto el plato pequeñito y tenemos un poquito de agua aquí, ¿vale? Entonces la idea es hacer la primera vuelta, también me he metido un softflash con un poquito de agua y es beber un poquito de agua, ¿vale? ¿Ves? Beber un poquito de agua, que no te apetecerá después de nadar y eso, y un gel. Y luego tenemos la parte de correr, que tenemos aquí, las voladoras, con el agua y el dorsal y dos geles. ¿Por qué? Pues porque la parte de trail va a estar seca, así que habrá que jugarse. Así que nada, vamos a dejarlo todo y seguimos. Y nada, dejando ya todo ocho y cuarto de la tarde, ¿eh? Y hace calor. Ya acabamos de llegar a casa, como habéis visto ya hemos dejado todo para ir a Blue Challenge. El barco al final saldremos todos juntos, los del olímpico y los del medio. A las cinco y media sale el barco, así que hay que estar a las cinco y poco allí en el puerto de San Antonio. En el barco, ¿qué vamos a llevar en el barco? Bueno, pues llevaremos la bolsa que vamos a utilizar para la transición hasta la bici y en la ropa de calle, la guardarropa, ¿no? Entonces, nos subimos al barco, vamos a dirección San Margalides. Primero saltan a las siete y media, si no me equivoco, los del medio. Saltan desde donde está el arco de salida de las islas. Dan una vuelta completa y hacen media más para llegar a la transición. Pues nosotros, en cuanto pasa el último nadador, nos tiran al agua, dan la salida y tenemos que ir de la primera boya, todo el reto pasar por ese barco natural y ya tirar hacia la orilla. Hay que decir que en principio no debería haber medusas, por una vez no dan viento y hace buen tiempo, así que vamos a ver que el agua está un poco más fresca a lo normal y más a esa hora, a las siete y pico de la mañana. Pero bueno, el agua está a 19 grados, así que en teoría no haría falta ni neopreno. No tenemos con neopreno, en la mochila llevamos un gel, pre-entreno, vaselina, agua... Llevamos un poquito de todo. Así que haremos solamente... Las L grabaré, por cierto, también tema grabación, solo podré grabar hasta que saldamos a nadar y lo que me graben desde fuera, no me dejan grabar nada más. Luego salimos de la transición, nos quitamos el neopreno y tal por una zona de rocas que es un poco complicada y allí qué pasa, que este año lo que han metido es que nos han dado una mochila ahí tenemos la mochila con las zapatillas, que nos ponemos cartetines, zapatillas voladoras un softflash y un gel porque no hay habitamiento y claro, y todo eso lo llevaremos puesto, ¿vale? Pero todo lo que nos quitamos, que es el neopreno, el gorro, la gafada de natación más el habitamiento todo eso hay que meterlo en la mochila y llevarlo los dos kilómetros y medio a la transición dura dura hasta donde se coge la bici que la iglesia es San Mateo es Santinés, perdón. Entonces, solo escribo otro y medio, nosotros lo que haremos es nos dicen que no es obligatorio correr en esa mochila, es obligatorio dejar esa mochila pero no correr, entonces dejaremos la mochila de organización que a mí me da un poquito de miedo con el peso del neopreno, que se rompen las asas entonces yo he cogido la que nos dieron en el Ironman, que es más rígida y la he probado y la he puesto ya con el neopreno dentro y va perfecta entonces solamente lo que hagamos es esperar un poquito más de tiempo, un par de segundos más y lo metamos todo en esa mochila y hagamos los dos kilómetros y medio lo más rápido que podamos luego hacemos esos dos kilómetros y medio con bastante nivel llegamos a la iglesia, ya tenemos la bici preparada cogeremos la bici, soft flap, veremos un poco, no llevaremos ningún bidón gel, saldremos pitando, ya encaramos la primera subida dura, dura, dura luego tenemos un poquito de descanso, baja y tal, que lo utilizamos para ocupar y coger sensaciones luego viene otra subida dura pero muy corta luego viene la bajada que te deja muerto y luego vendrá un llaneo que ahí queremos ir rápido pero claro, dependiendo de cómo vayamos allí habrá que tener un poco de cuidado y cómo pega el viento no dan viento pero bueno, siempre pega un poquito el viento hacer el llaneo entero, habitualmente, ahí sí cogeremos dos bidones, o tónico y agua y beberemos todo a la vuelta son tres vueltas y media que este año también de novedad nos irán dando pulserita así que habitualmente hay que tener cuidado porque nos tendrán que poner pulserita y además luego coger los bidones y tirar lo que tengamos de geles y tal luego después de esos 45 kilómetros dejamos la bici y vamos a correr esos 10 kilómetros de trail que es una ida y una vuelta y la verdad es que tiene una subida muy dura, son 4, 4,5 metros de subida dura y luego de bajada, que no la jugaremos ya que está seco y pinta calor pero claro, como salimos mucho antes yo creo que se estará muy bien de temperatura solo tendremos que tener cuidado un poquito en la bici que no esté mojado y con la lenticular y tal bueno, habrá que ver así que nada nos han dado también un vino a la organización de aquí típico de Ibiza y nada, y mañana disfrutar y luego terminar la carrera paillita vale, y te daré a grabar todo lo que pueda cuando termine la carrera a los demás participantes porque no me dejan y además bueno, hay que entender que son las normas y estoy en casa y bueno, y es lo que hay así que si viene alguien fuera le daré la cámara y si no, nada una ya digo, grabaré en el barco, la dejaré en la mochila de guardarropa y la otra pues seguramente la dejé a alguien así que nada, espero que me desayáis suerte, mañana lo daremos todo y nada, esperemos que no nos caigamos, vaya bien todo y a tope así que un abrazo y os cuento más, adiós